Bienvenidos al álbum de Bixoto, vamos a darle mucho pero que mucho amor a este álbum, son 19 temas lo dicho y quiero que todos nos pongamos en modo listening, ¿vale? Vamos a ir un tema tras otro dándole mucha pero que mucha caña y de verdad que me hace bastante ilusión reaccionar esto porque varias personas me lo han pedido por MD cosa que no me suele pasar en un álbum completo, me han pedido que si reacciono, reaccione el álbum entero, ¿vale? Así que vamos a darle cañita ya de ya, os digo que cuenta con juntes bastante curiosos como por ejemplo Danny Ocean, bueno esta ya la escuchamos, la de serotonina es un temón, ¿vale? De hecho creo que la tengo subida al canal tenemos un FT con Polima, también tenemos un FT con Delagueto, un FT con Belé, un FT con Ryan Castro un FT con Santa Fe Clan y Neto Peña, un FT con Ingratax y bueno ya esto que es la... esto no sé ni cuándo la ha sacado prendía Bixoto, MicroTDH, Jeep, bueno, Jape, ¿vale? que yo sí que es un tema de Bixoto con Jape que es un temazo, Neutro Shorty y bueno todavía por ahí más gente, ¿vale? daros cuenta que esto tiene también temitas en solitario pero que también tiene temitas muy muy tope en colaboración, ¿vale? así que me parece un álbum bastante completo vamos a darle mucha caña, espero que os mole y ya después de esto sí que sí, empezamos full estreno full cositas que me andáis pidiendo por ahí por el chat, ¿vale? vamos a darle mucho pero con mucho amor, ¡go, go! quiero a todo el mundo activo con esto, ¿vale? si estoy viendo el streaming ahora mismo os quiero full pero que full activo poniendo notitas a estos temas, ¿vale? o dándome indicaciones de si os molan o no, ¿vale? muy muy importante porque fuera coña, creo, creo o me haría bastante ilusión pensar que por lo menos estos vídeos algo o el equipo de los cantantes o los propios cantantes suelen verlo, ¿vale? porque además Bixoto si es verdad que he publicado un par de cositas de él y si es verdad que siempre me las ha reposteado además bastante rápido cosa que me crea cierta... como pensar en plan, oye, estamos viendo la cabeza, ¿sabes? entonces habría que darle bastante caña, vamos allá muy bueno, Brian ese flow, ese flowcito, espérate y dicen el nene creció, se ve hasta macholito, pero baby sigo siendo yo el mismo soñador de antes sé, las cosas han cambiado un poco muchos me siguen viendo como un loco todo eso que me quieren ver mal nunca me pueden ver en persona por eso le toca tirar la mala por la foto todo ha sido poquito a poco no me ganes la lotto nada más lo regalaron ya lo que subestimaron sigan viendo como floto aterrizando a la CDMX mi trap te entona como 4-2-X y en todos los vites cajando como Tetris rompiendo romántico y hoy en competición algunos tirando parecen confeti porque siempre terminarán en el piso no hago caso miso sé lo que me metí lo hago por amor pero cuidando mi compromiso oh my god desde hace un tiempito pa' acá me gustan más los perfumes no se te haga raro que huele rico de lunes a lunes con una bombi de vieja cabeza que seguro pasa a los 10 como Maluma con 4 baby ninguna se molesta todas me las llevo de fiesta está tirando en plan pam 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 boom gasto que gasto, chingo que chingo vivo como los reyes un poquitico del link y fumándote la verde por peyes nena manano del level estoy en todos lados a los 7-eleven yo gastando la funda en Gucci por diversión y tu juqueo con la comi forever 21 en mi patio tengo cuidando a la familia y par de locos savage como 21 todos mis temas están direccionados como las películas yo soy como Obi-Wan que no vi yo soy la pampara dijo un domi muy buen flow o sea el tema este tema por ahora es como ta 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 y aquí te paran un flowcito muy rico direccionados como las películas yo soy como Obi-Wan que no que no vi yo soy la pampara dijo un domi yo estoy en el ph cheto en el lobby pa' llegar que jodete lo que me jodí yeah la buena pa' todo el mundo hasta pa' el que tira la mala y solo quiere que le de unos segundos di atención pa' ver si cambia mi rumbo cuanta razón lleva esta letra pero no adiós va a tapar mi camino sea donde voy de donde soy oriundo el mismo soñador de antes las cosas han cambiado un poco muchos me siguen viendo como un loco todo eso que me quieren ver mal nunca me pueden ver en persona por eso le toca tirar la mala por la foto es que tira como las barras super rápidas todo así de poquito a poco no me ganes la loto nada me lo regalaron y a los que subestimaron siguen viendo como floto vaya habitazo también grande esas notitas venga va todo el mundo poniendo notitas vamos a hacer un álbum ahí full notas entiendo el 5 de 10 porque es como estamos empezando con todo vamos a darle una nota baja para mí este temita tiene un 8 fácil 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 pero facilísimo vamos con el segundo sueños vaya piquete se me gasta este chaval vaya piquetón parece que se va a esquiar loco eso de soñarte algo y que te pase el día siguiente eso es una locura eso es una putísima locura te apretado se nota baby que el gym no le ha bajado eh 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 Diamante en el cuello ya es cara Natural y adictiva Como canavilla en la cama Una bala letal No se puede igualar No se puede igualar Pa' mi todo no es normal Pa' mi todo no es normal Por querer hacer Que apareces en mi sueño Pa' dejarme con ganas Quiero más de estas ganas Que tengo por ti Me conformo con un fin de semana En tu cama, mi cama Por querer hacer Que apareces en mi sueño Pa' dejarme con ganas Quiero más de estas ganas Que tengo por ti Me conformo con un fin de semana En tu cama, mi cama Tan solo, dame una noche Tú, solo ya que yo pongo el roce Saque la presidencial Para darte en todas las poses Como te explico Me gustaste este chamito Ahí estoy loco por darte los picos Me tienes soñándote Imaginándote El ritmo de este tema es muy Unas vibes muy heavy, tío Es como, fluyelas ¿Sabes? fluyelas Me gusta mucho, hermano Porque es como que todo empieza Por algo de sueño, ¿sabes? En plan, te soñé Pero luego es como en plan ¿Cómo hemos llegado a este punto? No, la producción Siempre lo suelo decir En este tipo de álbumes Y más de un artista como Bisotto La producción nunca va a tener Ningún tipo de sentido Y sé, de primera mano Creo que hay producciones Que se le hace el mismo ¿Vale? En plan, quiero que tengáis Que él está completamente ido Eh, eh, eh Me conformo con un fin de semana En tu cama, mi cama Por querer hacer Te apareces en mis sueños Pa' dejarme con ganas Quiero más de estas ganas Te tengo por ti Eh, eh, eh Me conformo con un fin de semana En tu cama, mi cama Eh, eh, eh Soñar contigo Pero no comerte Es una pesadilla Uy Dime dónde estás Que voy a 120 No importa las mías Esto se está poniendo muy interesante Que tú también te mueres Porque esto pasa Que tú estás así mojado Pa' quitarme la sed Y que eres bella Capero con clase Mami Dime hoy ¿Qué vas a hacer? Vámonos a beber A donde no nos puedan ver A donde nadie lleve Poniendo notitas, por favor Todos poniendo notitas Que bueno, papi Que bueno, que bueno, mi hermano Que bueno, tío ¿Vale? Este temita para mí Se lleva fácilmente el 9 ¿Por qué? Porque es algo que yo todavía No había escuchado de Big Soto He escuchado muchísimas cosas Tanto reggaetón Trap muy heavy Le meten muy duro en trap ¿Vale? Eso quiero recalcarlo Pero esto me parece muy duro GG GG, hermano Me gusta mucho el tema de sueño Vale Simbo Big Soto por Danny Ocean Vamos a ver Bueno Hombre, aquí está mi colega Rimas 24 horas Rimas Un saludito No me bloqueéis el vídeo A ver, esto está totalmente ido Na, 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 na O sea, Big Soto Danny Ocean Así como en signos de Muy bueno Muy bueno por ahora La presentación es exquisita Esta es mi prima Si no la conocéis Se llama Nazaret Y... Y muy bueno El Disquilla saca el álbum a las 2 ¿Sacan el álbum al final a las 2 de la mañana? La madre que lo parió Bueno, estaremos hasta las 2 No te preocupes Hoy he dormido bastante familia Para aguantar en directo mucho tiempo Tiago y Cris MJ Sí Lo dicho, chavales Vamos a terminar el álbum de Big Soto completo Y luego estamos con todos los estrenos ¿Vale? Eso tenerlo claro Vale Aquí está Danny Ocean Le dice a Big Soto Venga, cántate algo, loco Chimbo Realmente no sé qué significa chimbo Me gustaría saberlo A lo mejor es algo Que realmente no tiene una descripción como tal Que está gastando Que está gastando por el uso Que falso ha sido fabricado Imitando a otro similar Pero de mejor calidad Vale, bastante paranoia Ok Eh, pues ese es el chente, ¿no? Este es el chente, loco Señor Soto ¿Por qué usted considera Que la señora Ambel Lo hizo sentir Chimbo? Lo sabía que iba a dar como la declaración En plan, iba a declarar cantando Eso estaba clarísimo Ah, y los coros también, espérate Por cierto, el beat es una locura Que bueno, el detallito de los coros es muy bueno Si fue medio chimbo Fue muy chimbo Ahora estoy de nuevo en modo fucking limbo Me pintaste un camino Y ahora borrando un laberinto Laberinto Fue muy chimbo Si fue medio chimbo Medio chimbo Y yo pensando que por fin llegaste y fuiste mal Lo mismo De lo mismo Por lo chimbo Ahora me encuentro de nuevo mal limbo Que mierda no se vale prometerse un camino Y luego ser laberinto Un momentito ¿Te acabas de atropellar para acabar de desaparecer debajo del coche? Y luego ser laberinto Pues sí que te atropellas bien El video es una paranoia El video no tiene sentido Está muy bien hecho Daniel Ousen se parece un poco al Cypher, ¿no? En plan que reacciona también El putísimo Cypher se parece que flipas al Daniel Ousen Lo mismo Chifo medio chimbo Medio chimbo Ahora ando de nuevo mal limbo Me pintaste un camino Y ahora ando borrando un laberinto Laberinto Medio chimbo Modo limbo Como A ver La han intentado recrear bien La han hecho bien Pero es una paranoia Este video es una locura Me cuesta eliminar los no Pensándote siempre que fuu Yo perdí en el fumanchu Chao bluetooth Baby boom O sea, estos son los canciones que merecen más Por ver el video Que por la canción en sí O sea, la canción está espectacular Me mola mucho Es una vibra muy fresca Pero el video es Es una peli, hermano El video es una fucking peli No voy a eliminar los no No, no, no Baby boom Ah, y al final ha ganado ella Bueno, pues vale El directo se quedará resubido Pero ten en cuenta que seguramente Esto tenga un copyright del carajo Muy duro Muy, muy duro Yo a este personalmente Le voy a dar un 7 Pero porque no he entendido muy bien El hecho del video El video es una auténtica locura Vale, pero Me rentan mucho la canción Pero sé que va a haber temas mejores Vale, para mí se llama un 7 de calle Pero de auténtica calle Vale El villano Bisoto por Pailita Este FT no me he dado cuenta Antes que estaba Y la verdad es que ahora Me está haciendo mucha, mucha ilusión Que haya este FT Vamos para allá Desde que me dejaste vivo en despecho Normal mami lo he hecho Está hecho Ando despecha A loca Espera un momentito que bebo un poco Desde que me dejaste vivo en despecho Normal mami lo he hecho Está hecho Por más que digan que la vida es fácil Para mí es difícil caminar En este camino tan estrecho Tengo una baby encima de mi No creo que salga hoy El álbum de Morani De coño Tu cara en el techo Aunque yo fui el culpable De los hechos Por eso me declaro el villano Que le puse al final a la historia Era preferible no hacer más daño Y quedar como el malo Siempre en tu memoria Lo dicho en reggaetón es muy bueno Si no me entiendes yo te entiendo Quisiera cambiar al final del cuento Veo tu cara en el techo Aunque lo he hecho ya está hecho Cupida me dejó el camino estrecho Siempre estaré pa' ti Aunque tú te vayas por el despecho Sueño que tú despiertas en mi pecho Y te miento Esta es la voz de Pailita Si no recuerdo mal Te digo que yo no te pienso Solo quiero ver tu carita feliz Sigue tu camino No llores por mí Porque no valgo la pena Yo te llegué Y en las más grandes condenas Desde que tú te fuiste Ya no quiero ni la cena Porque ahora nada me llena Todos los finales terminan felices Ahora que yo no te veo Mis días son más grises Todos los finales terminan felices Ahora que ya no te veo Mis días son más grises Yo siempre te quise Prefiero dejarte Para no dejarte cicatrices Pailita que es muy bueno hermano Y ahora me declaro el villano Que le puso el final a la historia Es que esto es como la típica historia de desamor Que termina mal Y luego quedas tú como el malo Ahora me declaro el villano Como que yo soy el malo Pero yo prefiero no hacerte daño Y quedar como malo siempre en tu memoria Te miento Si digo que no me arrepiento Si no me entiendes yo te entiendo Yo también te entiendo hermano Muy buen tema Oh, quisiera cambiar al final del cuento Y ahora te pusiste más buena Te perdí, terminó la novela Te deseo lo mejor aunque duela Merece que no te traten como a cualquiera Tengo tu foto de recuerdo No te vas a mentir que cuando te veo con otro me muerdo Por la noche te sueño Y en los días te pienso Quisiera otra vida Contigo un nuevo comienzo Desde que me dejaste vivo en despecho Normal mami lo he hecho este hecho Me duele que no hayas entrado nueva letra Pero me sirve Por más que digan que la vida es fácil Para mí es difícil caminar en este camino tan estrecho Tengo una baby encima de mí Y veo tu cara en el techo Esa barra es muy dura Tengo una baby encima de mí Y veo tu cara en el techo Es como en plan ¿Qué estoy haciendo? Que yo fui el culpable de los hechos Por eso me declaro el villano Que le puse al final a la historia Era preferible no hacer más daño Y que él como el malo siempre es tu memoria Te miento Si digo que no me arrepiento Si no me entiendes yo te entiendo Quisiera cambiar al final del cuento Un beatazo hermano Un beatazo hermano No me pongo más beat porque esto tiene full copy Pero muy buen tema Me gusta mucho la parte de pailita Aquí sí que se nota que la parte de pailita Como que se lleva todo ¿Sabes? Y hay una cosa que acabo de leer por aquí Que son voces tan similares Que me costó diferenciarlo Tal cual Voy a darle un me gusta aquí Es muy heavy porque yo lo he conseguido diferenciar Pero por el acento hermano Porque si no no se diferencian Ni de coña ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué temón! ¡Qué temón! Me parece muy buen tema el del villano Quedaros con todos los temas Que luego ya sabéis que tenemos que hacer un top Vale Tema número 5 Tequila y Blunt Bueno y Blunt Como queráis pronunciarlo Yo el tema del villano Que no lo he dicho Le doy un... Nueve y medio Para mí tiene un nueve y medio ¿Por qué? Porque ya pasamos a zona reggaetón Y en zona reggaetón Es que se va todo a la mierda Hola Rey ¿Has escuchado algo de la galerización de Keiji? No La vamos a escuchar ahora Ciril Camer de Hot Post También lo vamos a escuchar ahora Cuando terminemos el álbum de Bisotto Daros cuenta que todos los estrenos Que hayan salido Y todas las cositas que hayan salido Vamos a reaccionarlas ahora después ¿Vale? Se puso el jacazo prima Antes de salir a beber El vestido aprestado No tiene nada de bajo Por si se apresta la ocasión Está crecía porque está factorando Y se dejó de aquel cabrón El que le rompió el corazón Ahora quiere un tequila y un blunt Oh, oh Lente oscura Para que las notas no se note ¿Cómo va a estar triste con ese culote? ¿En serio te acabas de como Quitar un poquito lo que viene siendo el... No sé cómo se llama, vale? Pinta labios supongo Y como que se le ha quedado en toda la máscara ¿No? Mira, 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 mira ¿Cómo ha dicho? Tía, ahí me sobra un poco Se le ha quedado por toda la máscara Cuando veáis a Peña de fiesta en una discoteca con gafas Es que llevan una encima que no pueden con ella Ahora quiero un tequila y un blunt Oh, oh Dig, póngale perreo a la baby De la tartera saco pa'l de candy Si la graba perreando se va a trendir La más chula del guero No me la toques si no quieres que ya no es ningún cuero Piquete espacial vale más de 3-0 Roleta en diamanta no se conforma con menos Cuando llega a la disco Tienen que abretar Porque cuando ella perrea eso no es normal Pero si es normal que todos volteen a mirar Una criminal Ella es una yes Se pasa en medallú No tiene novio pero culos tiene varios No tiene novio pero culos tiene varios En plan me levanto me pongo un culo Me vuelvo a levantar el siguiente día me pongo otro culo A ti cualquiera te comería a diario No lo dudes Esta dura nadie dice lo contrario Está puesta pa' ella cupido lo mató De ella una yes Se pasa en medallú No tiene novio pero culos tiene varios A ti cualquiera te comería a diario Esta dura nadie dice lo contrario Se puso el Jack Supreme antes de salir a beber Dime que la vas a maquillar Estillito aprestado No tiene nada de bajo Por si se apresta la ocasión No entiendo el concepto de que lleven máscara pero heavy Yo crecía porque estaba actorando Se dejó de aquel cabrón El que le rompió el corazón Ahora quiero un tequila y un blunt Oh, oh Lente oscura pa' que la nota no se note Como va a estar triste con ese culote Ahora quiero un tequila y un blunt Ahora quiero un tequila y un blunt Oh, oh De ella y ponganle perreo a la baby De las carteras a copas de candy Si la graba perreando se va a trendir Muy buenas esas tres barritas Muy duro Como digo Esto creo que es todo beat Si no recuerdo mal A ver, espérate No No, no, no No es todo beat Vale, pero no quiero que suene beat en exceso Porque ya sabéis que hay pila de copy Pero es que aquí pasa algo No tiene daño La baby está soltera Y solicita Pero no quiere nada Pa' mucho un sueño Pero hace lo que le da la gana No se va a enamorar No tiene daño La baby está soltera Y solicita Pero no quiere nada Pa' mucho un sueño Pero hace lo que le da la gana No se va a enamorar ¿Qué? Este final lo entendí un carajo De este final no entiendo una vaina Pero muy bien Muy bien Es como un estilo diferente Vale, 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 vale Entiendo Antonio, no todos los días es fiesta Bueno, como tú lo veas, bro Yo cada día que me levanto Es como Resurgo del fénix, bro Como tú lo veas Un saludito a mi Manu Un besazo enorme, cabronazo Lo dicho El temita de serotonina Ya lo reaccionamos Vale, vamos con subiendo todos los días Subiendo todos los días Por aquí Vale Serotonina Creo que lo tenéis en el canal Vale, espérate Voy a ver si lo tenéis en el canal Que yo creo que sí Serotonina Uy Serotonina Yo siempre pongo esto Cuando quiero buscar una ración mía Si está o no Bueno, pues se ve que todos los días Y son fiestas para Manu de Oro Perfecto Vale, pues sí tenéis la ración de serotonina En plan, aquí lo tenéis Pam Este hombre siempre vuelve a estar loco Vale, en plan Manu, que hago contigo, loco Manu, que... Yo que sé, tío En plan, algún día de estos te... Yo que sé, te apadrinaré Te... En tu boda quiero estar Vale, si tienes boda y tal Cercana y tal Míratelo ¿Sabes? Míratelo porque Quiero estar por allí Yo que sé, aunque sea reaccionando a la boda de Manu de Oro ¿Sabes? Dios mío, que heavy Nada, tío Buenas noches Buenas noches, bro Que Dios te bendiga ¿Sabes? Que Dios te... Te coja en su gloria y... Estás padrines, loco Estás completamente loco, tío Muchas gracias, Manu De verdad De corazón, bro Tus huevazos, tío Ya sabía yo que todos los días no eran fiestas Menos cuando entra Manu, ¿no? Vale, lo he dicho Vamos a seguir dándole cañita Eh... He dicho la nota del anterior tema Eh... Tequila y Blanc Tequila y Blanc para mí tiene... Un... Un 7 Un 7 Lo he visto un tema como intermediario ¿Sabes? Entre algunas vainas Estoy buscando el trap El trap de Bisotto Que era el duro ¿Cuántas suscripciones quedan, tío? Me va a explotar La cabeza ¿Ahora? ¿La última? Esa era la última Vamos para allá Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me renda Me renda, me renda muchísimo Ahora sí Ahora ya Bienvenidos al trap de Bisotto Ahora sí que se acabaron las tonterías Eh... Santi, salen a las 12 Sí, 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 sí El satánica Ey... Es Venezuela, real trampa Ey... Subiendo todos los días, mami Yo estoy en la mía Mucho gusto por si no me conocía Yo soy lo más lindo que vas a ver hoy en todo el día Con los culos por la noche Con Diosito por el día Porque me porto bien Me porto bacano Empezamos sin... Y ahora mira dónde estamos Ferragán, mami Y me siento italiano Bah... Amante de caras lindas y culos operados Bueno, eso ya, cada cabal Bueno, eso ya, su ritmo Hay un par de muchadores pendientes De todo lo que hago Parecen paparazzi Que si a Soto no está haciendo trapillas Paso de moda Pero mírame aquí Ganando más de lo que tú has ganado En tu vida, manica Ya no he visto track Aquí acaba de tirar unos factores Buff Trapillas pasos de moda Espérate Hay un par de muchadores pendientes De todo lo que hago Parecen paparazzi Que si a Soto no está haciendo trapillas Paso de moda Pero mírame aquí Ganando más de lo que tú has ganado En tu vida, manica Ya no he visto track Dos chacabanas, los tenis, Gucci El palerón tirando un liriqueo de nazis Soto con Wazzy Bésame el pico Que a todos estos raperos de mentiras los complico Ahora hago temas comerciales Pero cuando trapeo Soy el mismo maldito Metiendo la presión en la Tama Americana Y en Europa desde carajito Hoy en día no estamos jarabes Pa' hacer los temas Solo si me engripo Ya no soy un menor Pero cuando tenía 20 Le serví de inspiración Amate un mamá huevo Que ahora dice que le meten mejor Que mi generación El que se goma la luz Somos un camión Ey Mi vida es una película cartelera Mucho dinero en la cartera Soy tu papá Nero Yo no soy cualquiera La trampa de Venezuela Ey La trampa de Venezuela Hola Kale ¿Qué tal? ¿Cómo va? Antonio no lo he escuchado hermano La verdad es que no lo he escuchado Sí sé que Mostopapi ha hecho una especie de De reaccionando a viewers O un torneo de esto de reaccionando a viewers Alguna vaina así Pero no sé cuál era el premio No sé cuál Saben Pero no lo he escuchado Pero eso tío Seguramente algún día lo escuche hermano No sé si me dará tiempo A escucharlo hoy como tal ¿Vale? Porque ya sabes que estoy con pila de cositas Pero Pero de una hermano De una Un día de esto no lo escuchamos Mi idea es reaccionar en el álbum de Likila hoy Amante de caras lindas y culo operado Yeah Cuando me da por meterle a la trampa Hasta tu mujer se sube la camina Si hablamos de líricas tengo tantas Si no me traes pregúntale a la pisa Ya Ay, ay, ay Trampa hasta tu mujer se sube la camisa Si hablamos de líricas tengo tantas Si no me traes pregúntale a la pisa Ya no soy un nene Me porto mejor y los domingos llego para la misa Tengo la misma mentalidad Por eso que lo que estoy haciendo se cotiza Más y más Ya no son cinco Que ahora son treinta kilos Las ruletas son treinta y cinco Que la cadena mejor Ni digo Dios me dijo que sea paciente Que voy a ser millonario Igual no existe ninguna manera De que yo piense lo contrario Este chanteo jamás salí de tu lapis Si quieres te puedes escribir uno Pa' que te pegue Tranquilo te los dejo gratis Yo sé que no tienes el ticket pa' pagar Pero soy bueno Aunque tú me lo mochaste Más de una vez feo De los míos hablaste Mira que feo Que no te pegaste Las paras de Venezuela Soy el choto Soy un boleto Me falta la moto Los culos me ven y me tiran Piropo Yo me he puesto bien Pero soy medio loco Ahora mismo tengo alquiler Pa'o No me toquen para Que permiso Llego que caroto Los culos quieren frazarse Con mi cara Y las tetas quieren darme jugo De coco Bueno, bueno Como veas hermano Que locura Esto es un cabeceo Esto es un cabeceo Bien happy Notito para este tema Familia Aquí sí que me apetecía Escuchar un poquito de beat Porque es un beatazo Esto es un beatazo Con cojones Bof Cómo me renta Dios Este tema me ha rentado Muy heavy hermano Bof Qué duro ¿Qué me ha pasado Tamara? Bof Esto es un temazo Pero este también lo tienes racional ¿Y canal? ¿Eso ya lo tienes racional? No me puedes decir que no ¿Qué me ha pasado ahora también Tamara? Ah, me la ha vuelto a pasar Muy bien Tamara Me gusta que me estés pasando ahí Información 9 de 10 8 9 de 10 Vale, bien, bien, bien Me gusta No sé cuánto estamos en directo ¿Vale? Porque lo tengo quitado siempre Pero me encantaría saber Porque hay tres personas Solo comentando las notas ¿Vale? En plan el resto No sé si está así O si está muerto ¿Vale? No entiendo Lo dicho Número 1 de Binsotto Vamos para allá Al temita de Subiendo todos los días Le doy mi 8 ¿Vale? Porque me parece muy heavy Porque me ha hecho cabeza heavy Y cuando algo me hace cabeza Es que es muy bueno Bueno Bueno, espérate Desde menorcito Tengo cierta afinidad Con la calle Y todo eso Patinetero Desde los 15 Fumando yerba Yo estaba en el hueso Hoy en día Tu mami me dice Papi ¿Cuándo vienes a darme unos besos? ¿Quieres besarme El que está tieso Si me provoca Me pongo travieso Uy Perdón por pararlo ahí Perdón por pararlo ahí Pero Arriba ¿Quieres besarme El que está tieso Si me provoca Me pongo travieso Trampa Le puse a la culona Que se vacila las Nike Los menores saltando Cuando suena soto Y las fresas Haciendo twerky Todos gestos haters Mirándome de abajo No van a poder llegar aquí Equivando muchadores Como balas en Matrix Haciendo money Fumando creepy Como si fuera Wiz Khalifa Todas mis barras Subiendo las tarifas Todas mis barras Subiendo las tarifas ¿Cómo es esto, loco? Haciendo money Fumando creepy Como si fuera Wiz Khalifa Todas mis barras Subiendo las tarifas En USA Sonando Y sin tener la visa Mayamera Manda fotos sin camisa Este jarabe No me quita la gripe Pero me tiene envuelto La risa Perdóname, papá Yo si me porto mal Mañana voy pa' la misa Lo del jarabe Me ha dejado muy tocado Yeah El satanique It's Venezuela real Motherfucking trappers ¿Tambarados? Yeah ¿Tambarados? Yeah Me pego un babi En plan un FT Babi ahora mismo Babi de Argentina De calle Yeah 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 El número uno Siempre me fui por lo seguro No hay problema tuyo Ni de ninguno Todas las mierdas Que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle Me gusta lo insano Me gusta aprenderlos Estoy estresado Me gusta hacer música Pa' que la mami Con mis trapos Van ese culo Siempre me fui por lo seguro No hay problema tuyo Ni de ninguno Todas las mierdas Que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle Me gusta lo insano Me gusta aprenderlos Estoy estresado Me gusta hacer música Pa' que la mami Cien billetes de cien Cien billetes de cien Si me da la gana Me lo gasto en Gucci Y en Valenciaga también Mírame Look at me Te está en la J Tos guapo Yeah Estoy viviéndome en la vida Como los capos No capi no caplo Mi yo es adictivo Ni gano boina No te compares con este Un momentito El gesto con la mano No capi no caplo Mi yo es adictivo Ni gano boina No te compares con este flow Que tengo tú en el traje En esta liga No intentes hacerlo como yo Porque eres un poco Yo me irí en China Yo estoy con psico colombiano Y tú estás ultra solo Charo pa' por Lima Eh Cuidao con eso Cuidao con eso Cuidao con eso Cuidao con eso Cuidao con esas dos barras Con este flow que tengo tú En el traje en esta liga No intentes hacerlo como yo Porque eres un poco Yo me irí en China Yo estoy con psico colombiano Y tú estás ultra solo Charo pa' por Lima Yo estoy facturando por tema Vacilando lo que me queda en vida Ya que yo es mordido Siempre en un problema En vez de sonreír Y buscar la comida La vida es un rético Y yo prefiero En vez de estar estresado Andaré en alegría Quizás mañana se destruya el plan O sea, el beat está a base de palmas Loco, en serio Neta, yo voy a seguir siendo Las bombiras o chimas Mis líricas los desintegra Haciendo chenda en el Ferra Salí de abajo Y soy un profesional En abrir cada puerta que se cierra Cuando llego al party Los que miran feos Tienen que controlar a sus perras Aquí con ninguno hay guerra Soto El número uno Siempre me fui por lo seguro Es imposible Es adictivo hermano Esto es muy adictivo No es problema tuyo Ni de ninguno Todas las mierdas que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle Me gusta lo insano Me gusta aprenderlo Estoy estresado Me gusta hacer música Pa' que la mami Con mis tropas Pa' en ese culo El final de este clip Me parece muy heavy Vaya vitazo otra vez Vale, 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 vale Vale, hemos tenido como Época experimental Vale, que es como que estos tres temas Yo diría que es un poco época experimental Época reggaetón Y época trap A saco Vale, en plan Me está flipando la época trap Vale, 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 vale A cabecear Vale, espérate Notita para Para número uno Pues para mí tiene un 10 Literalmente Para mí tiene un fucking 10 Oye Para la gente que siempre me pide Lo de la intro de Heki ¿Vale? Mi pregunta es ¿Por qué no esperamos A que saque el álbum completo Y no me pedís la intro? Gracias Os quiero Este vídeo me gusta mucho Porque es realmente Como está componiendo Aquí es donde yo os digo Daros cuenta de que las cosas Entre comillas Se las hace él Mucha droga en el sistema nervioso Desde que en esto Me volví exitoso Las bitches me quieren Pa' ser delicioso Es normal Pero hoy en día Soy más cuidadoso Me dejé delgar Si me olfaten a Chris Siempre estoy oloroso En trocas que parecen Como de mafiosos Siempre con lo mismo Que salí del pozo Me arrepiento de poco Porque aprendí mucho En el camino Afronté cada consecuencia Como un tipo Ya no pienso Como antes a los 20 Cada vez más cerca Estoy de Corona el Beta Que tanto soñaba Cuando era menor Quiero ser rico No solo con música Esto supera la imaginación Ya te digo Que esto supera Lo que yo imaginaba Que iba a ser este tema Hermano que rimas Que flowcito No me salen las palabras Hoy me jode Porque no me salen palabras Que quiero decir Pero este tema Por ahora Está teniendo unas cositas Que me gustan mucho Ahora es rutina Chilen en mi esquina Pero no los culpo A veces También envidio lo que soy Mi trap no pasa Demo de aquí Dime que me has dicho Que envidia es lo que soy Eso es una barra Invicto como Floyd Me gano pa'l de enemigos Chilen en mi esquina Pero no los culpo A veces también envidio lo que soy Mi trap no pasa Demo de aquí Tal sueño como el capuchino Pa' todo público Coquero y chifrino Si eres humano Canino felino Sé que a veces No mido lo que escribo Pero me divierto Y vivo feliz Ibo a seguir siendo lo que soy Hasta que toque morir Y vacílen los flashes Ahora es rutina Salir a la calle Y sentir par de No sé si es culpa Del LSD Pero tengo La vida un ratico Y va rápido Como flash Con los pies en la tierra Pero ahora pisándola Con los Versace Ahora es rutina Salir a la calle Y sentir par de No sé si es culpa Del LSD Pero tengo La vida un ratico Y va rápido Como flash Con los pies en la tierra Pero ahora me la vacilo Con Versace Vaya vitazo Y si esto es verdad Si este videoclip realmente es verdad Se lo ha grabado en una toma Eso me parece muy heavy Vaya vitazo Esto es un vitazo Para mi flashes Le voy a poner un 8 Le voy a poner un 8 Porque me parece que tiene El típico ritmo Que se te queda en la cabeza Pero que no llegas A explotar del todo ¿Sabes? Como que te falta algo Por explotar ahí Pero bien Vale No te encuentro Bisoto por Polima Vamos para allá La campera Sudadera Como queráis llamarlo Heavy Muy buena El fucking Polima Que voz tarrón En tus hijos que no te extraño Tus fotos me hacen daño No te saco de mi mente Aunque quiera bebé Podría comprarte fachos nuevas Tratarte de la forma correcta Pa' que te sientas bien Cambiarme quizás ya sea tarde Me muevo por la TV Buscándote y no te encuentro Ya está tarde Dime dónde te escondes Son las 11, 11 Una pregunta Lo que llevas de sudadera Es como una sudadera Pero al revés O sea Espérate 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 Mira Os dais cuenta Que aquí abajo Tiene como Hala Que locura Si Que es como que termina Donde empieza otra A la que heavy Esconde Con la 11, 11 Todavía no te encuentro Fuiste mía Y ahora ni responde ¿Qué hacemos entonces? Baby no te sientas Todavía no te encuentro Te prometí la luna No sé si fueron los tragos O la mitad de la pepa Que bajamos Luego de darnos un beso En ese party descontrolado Nos llegábamos Para el B&B Y tú con el panty del lado Sonaba Wisin y Yandel Y yo ando te beso mojao Vale, 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 vale Buena referencia, amigo La nota no baja Me suben los tragos Te recuerdo moja Pero ya no estamos La noche contigo De mi mente no he borrado Me tienes con los tenis He gastado Buscándote y no te encuentro Ya es total Dime dónde te esconde Solo a 11, 11 Todavía no te encuentro Fuiste mía Y ahora ni responde ¿Qué hacemos entonces? Buscándote y no te encuentro Ya es total Dime dónde te esconde Solo a 11, 11 Todavía no te encuentro Fuiste mía Y ahora ni responde ¿Qué hacemos entonces? Baby no te sientas Bebé tú eres la amantura Vuelvo y me cura Me tienes loco Baby tú eres la amantura ¿Qué? Tú eres la amantura Vuelvo y me cura Me tienes loco ¿Qué será de nosotros? Cuando te pierdo y no te en la mañana 11, 11 en otra cama Cuando quieras me llama Me quitamos la cara Ahora estoy con mi escuela Prendiendo a Philly para olvidarte Recuerda a mí y llevo a todas partes Para que te sientas bien Cambiarme quizá ya sea tarde Me mojo para el débil Buscándote y no te encuentro Ya es total Dime dónde te esconde Me hubiera gustado que fuese diferente a la colabo En plan que se intercambiaran sus voces Pero sí que es verdad que han hecho la típica colabo Y eso me jode un poco Pero están muy duras las voces de los dos Todas las 11, 11 y todavía no te encuentro Fuiste mía y ahora ni responde ¿Qué hacemos entonces? Baby, no te entiendo Todavía no te entiendo Baby, no te entiendo Crisán sí Crisán tiene unos temazos del carajo, bro Un rapero del carajo, la verdad O sea, no para él, tío Tengo coleguitas en común con él Vale, me parece muy duro Muy duro Vale, perfecto, perfecto Vale Quedan, 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 quedan Bueno, pues nos quedan 9 temas Vale, perfecto Perfecto No se me está haciendo como largo, ¿sabes? Como un álbum que directamente me lo estoy viviendo Porque tiene como partes muy diferenciadas, ¿sabes? Lo que he dicho antes Como aquí algo experimento, ¿sabes? Algo experimental que ha hecho él Luego full reggaetón Y luego full trap, ¿sabes? Y esto como que ya son nuevas vibras, ¿sabes? A partir del tema número 10 como que he entrado en nuevas vibras No, todavía no he subido ninguna reacción de él, bro Tenéis... bueno, tenéis en cuenta que hay gente que escucho casualmente Que no me da por subirle reacción Porque mi mente no piensa todo el día en estar reaccionando En estar escuchando este no sé cuánto, tal, tal, tal Porque quieras o no, llega un momento en el cual la maguina se funde, ¿eh? Y hay que pararlo un poco Vale Esto es un interlude, ¿vale? Que es como... Básicamente una parte del álbum Ahora viene la otra parte del álbum Entonces no sé si va a ser una canción como tal o no ¿Por qué tiene tanto piquete este chaval siempre? Una noche sí, una noche no Me puse a pensar en lo que pasó Aunque está vacía la habitación Puedo sentir tu mano junta contra la mía Yo sé, yo sé, yo sé Que no me he olvidado Otra noche que pasa Yo no estoy a tu lado Yo, yo Yo vengo en este de tus fotos Te liqueo para eso, me he roto Aunque sé que ya estás con otro Dime qué pasará en nosotros Esa voz Tírame otra vez, esa voz Te he roto Aunque sé que ya estás con otro Dime qué pasará en nosotros Ojalá que no te falte nada Y papi, mamá, estén todo Yeah, yeah, yeah Ya me conozco esa mirada Ya no quiero estar con ese pobo Ayer después de quemar Me puse a pensar En tu forma de hablar Y con lo demás No te ven a vos Como te doy yo Mirando al reloj Casi solo a tos Todo está al revés Quisiera volver Como aquella vez que teníamos tos Pero ya lo ves Y perdón, bebé Me fundí el amor con conexión Yo sé, yo sé Yo sé Que no me he olvidado Otra noche Que pasa Y aún no estoy a tu lado Y apéndete de tu foto Te le creo que el corazón me he roto Aunque sé que ya estás con otro Dime qué pasará en nosotros Dime qué pasará en nosotros Pues para ser un interlude Vale, que es como lo dicho Una parte del álbum Otra parte del álbum La cachimba se me ha acabado Eso es muy triste Seguramente luego me haga otra Me da lo mismo Pero lo dicho Que para ser un interlude Una parte del álbum Ahora otra parte del álbum Me parece muy heavy Que metas un interlude Así que parece un tema como tal ¿Sabes? Normalmente un interlude Es como yo qué sé 30-40 segundos De un beat Su voz a lo mejor 3-4 barras que se tiran Pero esto es un tema como tal O sea, muy heavy Vale, pues este interlude Me parece bastante curioso Vale Como Pizzotto propiamente Nos ha indicado Segunda parte del álbum Ahora sí que sí Vamos con este final del álbum Vamos para allá ¿Qué hago? Big Sotto Vale, esto es como más tranquilito ¿No? Como más chilling Con los panas ¿No? En plan una foto ¿Sabes? No hay vídeo Tal Tengo un temita para pasar ¿Se puede? ¿Qué pasó mi rey? ¿Cómo te va todo? Pues Te comento En el streaming de hoy No he reaccionado a Beware Ni nada de eso ¿Vale? En plan lo pondría en el título Puedes pasar el tema Con puntos del canal Puedes pasar el tema Con suscripciones Puedes pasar el tema Pues ya creo que no hay más opciones Bueno, sí Con suscripciones o con puntos del canal Mi rey ¿Vale? Es que ahora mismo estamos en medio de un álbum Mi rey Entonces lo que pueda Te respondo más rápido ¿Sabes? Pero Esas serían las opciones Para el día de hoy Vamos para allá Estoy suscrito Pero te suscribiste en este streaming En otro streaming Ya reaccioné a la canción Que correspondía a tu suscripción Es que son demasiadas cuestiones En esta vida, hermano Espérate que me estoy perdiendo Espérate No era una foto Era un vídeo Pero es que se ve tan bien Que parece una foto Es que yo no te he olvidado Desde que bailamos Tú y yo pegadito en la canción Que me dijiste que era tu fab Te puse espaldadito Que tu cintura Esa noche Nos pasamos de trago Pues Junpipe Cuantito termine este álbum Voy con tu reacción ¿Vale? Para mí Terminamos en tu cama Ahora dime qué hago Si ni te conozco Y siento que ya no te quiero compartir Dime si tú Sientes lo mismo que yo Y si no pásame el trago Pero si también está justo Tú me dices Tú me llamas Y probamos En tu cuarto nos matamos Y en la calle Nos agarramos de las manos Aunque dicen que juego Mano, juego de villano Tu eres escorpio Yo soy librano No me interesa Que seamos por los opuestos Si la vaina es pa' nosotros Mami, ya nos acoplamos Tú tranquila Que cuando prometo algo Es porque va a ser así Y en la cama Yo te prometí Ponerme pa' ti Tú eres picante Como los taquifuegos Yo soy adicto Ese pueblo mañana No sé si voy a estar aquí Entonces Que bueno Dime por qué no arriesgarnos Mami, dame la verde Pa' enrollarnos Yo te prometo Darte un alto rendimiento En la cama Y ser más real Que Cristiano Ronaldo Esa barra ahora No tendría sentido Porque ya no está en el Real Madrid Pero está bien Está bien Mami, a ti yo te llevo Y te traigo Pero entonces Déjame saber Si esa noche Nos pasamos de trago Está como en un dilema asistencial Todas las barras son en plan ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero si lo hago Lo hago súper duro En plan Voy a darle muy fuerte Mami, no me siento en tu cama Ahora dime qué hago Si ni te conozco Y siento que ya no te quiero compartir Dime si tú Sientes lo mismo que yo Y si no, pásame el trago Pero si también te gustó Tú me dices Tú me llamas Y probamos Y en tu cuarto nos matamos Y en la calle nos agarramos de las manos Me tienes contando Las horas pa' verte Como si fuera un menor Es que yo no te he olvidado Desde que bailamos Tú y yo pegadito en la canción Que me dijiste que era tu fa Te puse de espalda Y toque tu cintura Esa noche Nos pasamos de trago Terminamos en tu cama Ahora dime qué hago Déjamela ahí Vale, no puedo escuchar mucho beat Lo dicho Es imposible que escuche mucho beat Porque el copy acecha El temita de qué hago Yo le voy a poner un 7 Me parece algo más relajado Algo más tranquilito, ¿sabes? Bueno, espérate Clímax Beat Soto por The La Ghetto Esto hay dos opciones O que sea un reggaetón a tope O que sea otro género Que realmente no me espere Espero que sea la opción número 2 Sí, sí, reggaetonazo El momento cuando te vestí Entre Génesis Tú quemando Me llevaste al punto del clímax ¿Cómo te voy a olvidar Si en mi cuello dejaste una mordida? ¿Cómo te voy a olvidar Si me está saliendo sangre por aquí? Cuando te venías En el punto del clímax Qué rico yo y tú arriba En la cama conmigo cominas Repetimos cuando se termina Un momentito que quiero analizar esta escena O sea, estás respirando pétalos de rosa Perfecto Se termina Oh, mami Qué rico tú hueles Ese culo tan grande que tiene Yo lo quiero todos los week-ends No hay que darte en la puerta Porque ella tú la tienes Solo yo Me como completa Mientras fumamos y quemamos una seta Ya tan grande Y ella completa Conmigo siempre estás satisfecha De la nunca falla Y cuando arriba se trepó Nunca se quitó Y más me pidió Quería que le diera de nuevo Cuando arriba se trepó Y más me pidió Me lleva hasta el punto del clímax Let's go Cómo te voy a olvidar Si en mi cuello dejaste una mordida Cuando te venía En el punto del clímax Me parece muy buen tema Muy buena collab Pero me falta un impulso Qué rico yo bajo tú arriba En la cama conmigo combinas Repetimos cuando se termina Y ahora viene Dame un chanteo bueno Muy bien Soto Muy bien Vives en mi mente Sin ropa y cuatro Y esa vista no se puede superar Bellaca Sé que también piensas en mí Cuando te toca No te hagas la santa No Se culo una movie Yo soy el director Con esa carita Lo que tú ya te lo doy Mami Viajes pa' Miami Si te escribo una canción Yo me gano un Grammy Te compro Cristian Dior Joya de Vulgari Solo te quiero pa' mi Mami Viajes pa' Miami Si te escribo una canción Yo me gano un Grammy Aquí sí papi Te compro Cristian Dior Joya de Vulgari Me llevaste al punto del clímax Cómo te voy a olvidar Si en mi cuello dejaste una mordida Cuando te venías En el punto del clímax Qué rico yo bajo tú arriba En la cama conmigo combinas Repetimos cuando se termina Me renta Me renta Me esperaba una colabo más fuerte Sabes en plan Es un tema no tan top Como esperaba para esta colabo Pero es muy duro Aún así me sirve Me sirve bastante La verdad Bueno Bisoto con Belé Daros cuenta que ahora vienen Todas las colabos Ahora viene lo duro Ahora vienen full colabo Vamos pa' allá Por cierto Por cierto De notita para la anterior Que siempre se me olvida Hermano Clímax le doy un 6 y medio 6 y medio Esperaba mucho más de ese tema Es que tipo de entrada es esta Tío En plan No puedes subir la verja Por favor Bueno Así vi ahí yo mañana por la noche Dame un segundo Sí Efectivamente Así Vale 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 Espérate que Belé tiene un bozarrón ¡Woo! Si me besas me hace viajar Contigo lo intentaría Contigo pasarían los días y las noches esto pasaría Yo sería tuya si tú me juras que serás mía Tú estás clara que yo quisiera Darte razones, darte la luna, hacértelo como tú quieras Te hablo mami, es que la nota se me sube cuando tú estás cerca Cuando estoy bien cerca hasta me encuentras Y si me voy contigo no me sueltas No me sueltas El contraste de voces es muy heavy y eso es lo que me encanta Darte razones, darte la luna, hacértelo como tú quieras Te hablo mami, es que la nota se me sube cuando tú estás cerca Cuando estoy bien cerca hasta me encuentras Y si me voy contigo no me sueltas Yeah, no me sueltas Yeah, estoy de ser lo que yo soy A volverme a lo que no soy por ti Nunca, espérate, no voy a escuchar un chanteo de velé tan rápido en mi vida, bro Espérate Y si me voy contigo no me sueltas Qué pesas con lo del mora, bro En plan, vale, gracias por la info En plan, yo te lo agradezco que me lo hayas dicho Pero ten en cuenta que delante de ti Han ido 18 personas que me han dicho lo mismo No me sueltas Yeah, no me sueltas Yeah, estoy de ser lo que yo soy A volverme a lo que no soy por ti Mami, ya tú estás clara Te puedo arrancar el pantalón Pero tú quiebras mi cora Cuando mientras yo me iba pa' la calle Tú llorabas Me iba en pleno pariseo Me llamabas Era loco que quisiera irme Y que al final tú me buscaras Yeah Pasa que he pasado pensándote Pero en lugares que no se te ve Son cosas que pasan cuando fumo y bebo Pero tú eres Mike que me mantiene Ayúdame a salir que caigo al agujero Y tú eres la única que me puede salvar Yo no te quiero perder, no te quiero dañar Yo no te quiero ver y yo te quiero ver llegar Yeah, chamita Tú estás clara que tú te lo pones Y yo quién te quita los pantalones Si sueño contigo de hecho pienso que tú me piensas a mí con cojones ¡Uff! Y la verdad es que yo sé que estoy mal de la cabeza Pero no tenerte me estresa Tú estás clara que tú te lo pones Y yo quién te quiero Y yo quién te quita los pantalones Y yo quién te quiero Yo lo que viene y yo no te quiero Y yo quién te quiero Y yo quién te quiero Yo quién te quiero Y yo quién te quiero Tamara, yo aquí no quiero líos, ¿eh? Yo aquí no quiero líos, ningún tipo de lío Me sirve En plan, es el típico tema que diría Me sirve, pero porque cantan bien los dos Son unos cabronazos y tienen voces del carajo Bueno, prepárate M Pastillitas, emoji de pastillitas Bisoto, Ryan Castro Que sea lo que no quiera, señores, este tema ha salido hace dos meses Pero yo no lo he escuchado Es lo bueno de reaccionar tu álbum Que realmente voy a descubrir ahora mismo seguramente un tema La visión, cantante del gueto ¿Qué clase de perreo? Muchos botellos Envíos se miran feo y los mate con mi rapeo Estoy activo, es del liceo Mucho brilloteo Es mucho lo que canto y tengo salsa como cheo Si le tiro no es tan rey palpeo Tanta fama y dinero que a veces ni me lo creo Con la luz apagada mamacita te doy deo Todo me sale natural Nunca lo planeo Eh, eh, tengo esas mismas gafas, tío A ver un segundito Vosotros creéis que me quedan bien Yo creo que me quedan excepcionales In el champion Aquí tenemos la visión Yo creo en la calle La calle es mi religión Siempre mantengo high Y en modo avión Tengo el don Pero chicho sin candón Me dice que soy su nene Le gusta la agüita con M ¿Cómo? Siempre ella me explota el DM Yo se lo puse en el BM Lo casi saco el KTM Le gusta la agüita con M Siempre ella me explota el DM Yo se lo puse en el BM Esto lo escuchan tictos de calle Esto lo escuchan tictos de calle Esto lo escuchan tictos de calle Ay, mami, quien te pierda Eso allá atrás se te va a explotar Para queña a todos los fines Sale bien así que a la perfumita Y polvito en la cartera guarda Tienes lo suyo pero me tienes puesto Pa' gastar los billetes Y los dólares Me quitan los dolores Con ese vestido apretado Que todo se le ve De las discos me las llevé Pa'l hotel La presidencial le saqué Pa' meterle como es Pa' meterle como es La tengo grabando tictos Que no se publica La tengo grabando tictos Que no se publica Espérate que me estoy quedando Cien un momentino Bájate de la nariz A ver Buenas tardes Bienvenidos a la biblioteca nacional De mis huevos Espero que os mole un montón Y nada Continuemos con el proceso ¿Eh? Te imaginas La bibliotecaria hermano Súper enfadada Espérate, espérate Que qué libro querías Cojones Que no te lo voy a dar Son 50 pavos O me los vas O no tienes libro Que te jodan Por eso no voy a ir a la biblioteca Compras libros por internet Aquí el flucito de Bisoto se va Siempre ya me explota el DM Yo se lo puse en el BM Me dice que soy su nene Le gusta la agüita con M Siempre ya me explota el DM Yo se lo puse en el BM Lo casi saco el KTM Le gusta la agüita con M Vale, ya me he enterado lo que le gusta Pero me gustaría ver un chanteo duro Siempre ya me explota el DM Yo se lo puse en el BM Llegate Llegate Soto Dímelo Ryan Hay una parte de este tema Que sí que me suena Que flipas Que haya salido en TikTok O algo así Que se haya hecho súper viral Pero no sé Realmente si ha llegado a ese punto de viral Pero sí que he escuchado algo Como ese flow Este tema la verdad es que sí que tiene mi 8 Me gusta bastante Lo que pasa es que se repite mucho al final Como que luego al final Agüita con M Cállate cojones Y dame un flow nuevo En plan Eso es lo que desearía realmente Vale Te hago mi avisoto Nos quedan 3 tebitas para terminar el álbum Vamos allá Mami que divina te ve desnuda Tú eres como yo Te gusta tirar después de fumar Por fin voy a probar eso Desde que te viene a la gym Mami yo te agarro un queso Yeah Y ahora que son las 12 Te hago mía Te voy a poner en pose que no conocía Que estás excitada Pasándome el humo de la María Este tema es un poco Vamos a entrar en el cuarto oscuro Y vamos a hacer cositas ¿Sabes? En plan No sabemos qué cositas Pero tú ponte este tema Que saldrán solas Arrebatar es alguien que desconocía Porque te pones traviesa Ey Yo soy fanático de todo lo que haces con esa boquita Pero me tienes loco cuando me besas Arriba y abajo te pones traviesa Y lo mejor apenas empieza Ya no es bien son Alex Desde que me conoces me... Que grande hijo delgado por Dios Te quiero desde Palmete Barrio del Juanillo ¡Hola mi tío! ¿Qué arte tienes? ¡Cojones! Aquí tienes a tu Juan Ahí está Presente ¿Eh? Dios te bendiga Muchas gracias mi rey de verdad No, no Si no me olvido Eso lo tienes más que claro Estoy tú y yo en la cama Y ahora vio en tu mente No te gusta lo básico Yo te puedo hacer un baby sin bebé En el barrio o en la sala de la mansión Qué bonito se ve ese paisaje Y atrás yo metí en mis caras Por una observación Te p... Qué bonito se ve ese paisaje Un momentito En la mansión Qué bonito se ve ese paisaje Y atrás yo metí en mis caras Por una observación Te... Te entiendo Te entiendo Soto Te entiendo Me parece correcta la situación Por mi lengua en tu punto baláctico Yeah Dime qué tiene de malo Hacer el amor pero sin amarnos Es más bonito que seamos culitos legal Y luego nos enamoramos El tiempo es corto y hay que aprovecharlo Como pa' perdernos si nos enredamos Si en la cama nos decimos te amo Nos vamos en el viaje y nos regresamos Tú eres una bandida Yo soy un bandido Tú combinas conmigo Qué divino hacértelo mami Quiero meterte hasta que me vaya de aquí Y ahora que son las 12 Te hago mía Te va a poner en pose que no conocía Si, si, está clarísimo que esto es un cuarto oscuro O sea, esto para un cuartito oscuro viene al pelo David, ¿qué tal? ¿Cómo te va mi rey? Un besito enorme Nos vemos seguramente este fin de... Arrebatar es alguien que es desconocida Porque te pone traviesa Ey Yo soy fanático de todo lo que haces con esa boquita Pero me tienes loco cuando me besas Arriba y abajo te pone traviesa Y lo mejor apenas empieza Es un bitazo, ¿eh? Es un bitazo, pero es un bitazo calentor ¿Sabes? De estos bits que dices Que se llene todo, ¿sabes? Se viene todo, joder Vale Bueno, vamos con México ¿No? Un poquito de mis mexicanos Bisoto, Santa Fe, Clan y Neto Peña Vamos pa' allá Si no me equivoco, ¿eh? Santa Fe, Clan y Neto Peña Espero que sean mexicanos En plan, tengo entendido que sí Una preguntilla ¿Por qué esto es color lila? Esta flor no la he visto en mi vida O este tipo de césped ¿Qué cojones es esto? ¿El álbum de la izquierda no me habéis dicho que salía a las dos? Tu amor es un sube, 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 sube y baja La electricidad sube, sube, sube y baja Oh, Dios mío, qué temazo Tu amor es un sube, 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 sube y baja La electricidad sube, 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 sube y baja Se puso tóxico, era fantástico Me siento tonto por pensar que era algo mágico O si lo es tú, dime lo que eres ¿Acaso eres perfecta entre todas las mujeres? Porque yo ya no entiendo nada Reenvías mis llamadas A un buzón que deja mi alma congelada Que me quita la calma y mi mente desenfocada Eres otra versión de lo que yo me imaginaba Y así no, no puede ser Parecemos retroceder Intento discutirlo pero te niegas sin ceder Solías tener un poder sobre mi juicio Pero ya no sé, ya no eres como al inicio No, no sé si te conozco bien Nada es como antes Mejor mírame y sé Sincera conmigo O estás al cero o estás al cien Tu amor es un sube, 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 sube y baja Pero cuando baja La electricidad sube, sube, sube y baja Tu amor es un sube, 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 sube y baja La electricidad sube, sube, sube y baja Un día dices que me amas el otro no ya no se siente la llama que paso somos o no somos dime lo que no entiendo no sé si te tengo si te estoy perdiendo antes inseparable como un samurai y su katana como naruto y su bandana ahora siento que somos como la noche y la mañana imposible de alinear siento que se acerca al final tu sabes que eres mi musa pero me tienes abajo y arriba como montaña rusa úsame para lo que quieras tú sabes que aquí me tiene para lo que apetezca pero no sé por qué me hieres no sé si te conozco ya nada es como antes mejor mírame y ser sincera conmigo estás al cero estás al cien sube 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 y baja este santa fe clan si no recuerdo mal cuidao con este hombre porque si no lo habéis escuchado nunca os va a sorprender yo la primera vez que lo escuché me pareció muy heavy si te vas cuando amanece despierto y no estás será tal vez mi comportamiento extrañaré el aroma de tu pelo y el olor de tu piel que pasó que pasó entre tú y yo aquella flama que encendimos ya se apagó quisiera ser la medicina de tu dolor pero tú eres como la luna y yo soy el sol es que tú eres mi cielo azul mi felicidad eres la cura para esta soledad porque tú eres la luz y yo soy oscuridad como quisiera que tú fueras mi realidad y me duele que no estés conmigo cuando más lo necesito lo necesito esto para mí es como un castigo tú y yo somos un conflicto un conflicto que temón la verdad que auténtico temón qué pasó tamara estás bien un bitazo hermano es un pazo de vid o sea no se le puede decir otra cosa vale penúltimo tema de este álbum visoto con ingratas vale a ver qué nos han traído porque ingratas la escucha hace poquito en donde escucha yo ingratas tío vale en un remix en un remix que era de que a con ahora mismo no recuerdo el nombre del del artista tío era un remix de que a con para te lo voy a buscar tío voy a buscar los últimos trabajos de ingratas no y y aquí medio crazy esto era un temón eso fue un temón del carajo que oh yeah pensé que sería difícil el desconocerte pero me salió bien fue más fácil que perderme por más que pensaba que esto sería diferente Al final de la historia te mezclaste entre los dientes Y ya pasó, mañana es otro día Ya no estoy pa' perderme más, tú no fuiste mi guía Pero ya pasó, por más que me decías Que esto tendría un buen final Fue un lado a la pérdida Soto, pa' la pérdida como shot de un sicario Contigo aprendí mucho más de lo necesario Los besos exquisitos, el sexo extraordinario Fui tu primer amor real, aunque antes había marido Y no me quedo de nada Aunque es real que todos los lindos siempre te han dado un final Sentía frío en soledad y te me aprendí a cuidar Me alejé de varios sin darme cuenta que estaba mal Me descuidaba, me perdía Pensé que sin ti no podría Ahora que estoy puesto para mí No creo que haya tiempo para ti Y ya pasó, mañana es otro día Me flipa porque es como Todo lo que pase hoy, si ya sabemos que mañana es otro día no importa Ya no estoy pa' perderme más Tú no fuiste mi guía Pero ya pasó Por más que me decías Que esto tendría un buen final Fue un lado a la pérdida Aprendí a quererme Y no fue de suerte Tuve que construir Lo que quieres que te cuente Ahora me puse pa' mí Estamos en tiempos distintos Ya tú no eres priority Y no es que yo esté guicha Pero la verdad Me di cuenta Que siempre fui mucho para ti Vete en la chingada Te paso por la o en la Mercedes G No vales na' 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 Tú no vales na' 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 No vales na' ya Me acababa de sorprender lo ingratas en un 100% yo creo No vales na' ya Y ya pasó, mañana es otro día Ya no estoy pa' perderme más, tú no fuiste mi guía Pero ya pasó, por más que me decías Que esto tendría un buen final, fue una bala perdida R to the N to the G ¿Qué te vas a tirar? Ingrato mami ¿Por qué? ¿Por qué se ha girado así? Se ha girado en plan, me tiro Y has tomado por saco todo Vale, último temita del álbum Bisoto, MicroTDH, Jeep o Jape, como lo queráis llamar Neutro Shorty y Abso, ¿vale? Temita que se ha leído hace tres meses, pero yo, lo he dicho Estoy descubriendo muchísimas cosas en este álbum que me están flipando Así como el reloj no se detiene Tus recuerdos en mi mente siguen dando vueltas porque siempre van y vienen Póndale y te verte desnuda Ese culo es una locura Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Es que tú la tienes prendida Ojalá supiera lo que te haría Es que tú estás tan rica Que me tienes maquinando suciaría Póndale y te verte desnuda Ese culo es una locura Me encanta porque el beat es como chill vibes ¿Sabes? En plan vibras muy chill Pero a un nivel más reggaetonero ¿Sabes? Es como una paranoia la verdad Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Pa' activarte Lento te pegas a mí Yo ando solo pero cuando te veo venir Siempre me acuerdo del bellaqueo por mí a mí Nunca olvidaré la primera canción que escuché de micro TDAH Me pareció un palo Pero un palo La primera canción que escuché fue la de... Bueno, la primera que sacó con... Con Ovión de Drums Espectacular Muy bien terminado, micro Muy bien, muy bien, muy bien Yo quisiera ser tu jevo pero soy tu fanático Ya no te quiero ver más por video Dame realidad este deseo Es que tú la tienes prendida Ojalá supiera todo lo que te haría Es que tú estás tan rica Que me tienes maquinando suciaría Fúndale y te verte desnuda Ese culo es una locura Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Prenda un filencito de María Y después toda la noche te hago mía Me mandan notas de voz diciendo suciería Si yo soy tu bandido al que te deje encendida Si no importa el día yo estoy puesto pa' darte Suave y lento voy a desnudarte No te enamores, no quiero lastimarte Aunque ese culo tuyo puedo obsesionarte Y yo sé que piensas en mí Sabes que ando ready pa' ti Quiero oler ese perfume rico que te di Eres anti-doto y veneno para mí Droga para mí Tengo mala memoria Pero esa boquita me tiene viendo toda tu historia No pido que sea mi novia Aunque este bestia de santa Tú eres una demonía Está clara que lleva una abusadora Si fuera una canción sonar en todas las emisoras La sensación del bloque No es el que la quiera Es el que le provoque Yo quisiera ser tu bebo Pero soy tu fanático Ya no te quiero ver más por video Dame realidad este deseo Y Atsu Este es Atsu, ¿no? No, esto es micro Es un ritmazo, la verdad Este es Atsu, sí Que creo que se llama Atsu Alejandro Como tal, ¿sabes? Hay un montón de artistas nuevos, tío Cada día y cada día me quedo más loco Con la música que sale O sea, salen cosas muy heavy A mí eso no me lo hagas Que me pongo muy a tope Si fanatico a tu cuerpo Te lo comento Uuuuuh Jajaja Ey, tú estás mejor que tu amiga, bebé Y ¿Has visto Atsu Alejandro? Ya lo sabía yo Ay 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 Si lo saco, le gusta jugar pero sin condones Me pillo que hacer leche en la cara Y esa es que soy el único que se la come ¡Ay! Ella es más peligrosa que un tiroteo No quiero involucrarme pero no la bloqueo A ese culo le doy más rápido que un Alfa Romeo ¡Buen día! A ese culo le doy más rápido que un Alfa Romeo Tened cuidado, ¿eh? ¡A la inspiración nunca te ha pillado! Me parece que los chanteos de todos Que creo que todos son venezolanos Si no recuerdo mal, ¿vale? Un junte venezolano full ¡Ole! Ellos Pero vamos, totalmente En plan, no puedo decir otra cosa Vale, por aquí está el álbum completo de Big Soto No se me ha hecho pesado en ocasiones En ocasiones sí que es verdad Que hay a lo mejor cosas que repite Que yo no repitería solo por el hecho de que A lo mejor se te crea como una pesadez ¿Sabes? Que el tema, ves que no avanza Ves que no fluye Pero creo que es un pedazo de álbum Creo que nos ha dado un montón de cositas nuevas Lo he dicho por aquí Creo que es una especie de etapa experimental Por aquí full reggaetón Y ya a partir de aquí ha empezado con un trap Que la etapa trap de este álbum me ha flipado Vale, la etapa trap de este álbum no tiene ningún tipo de sentido Y luego ha empezado full colaboraciones Que sí que es verdad que han sido un poquito más Yo qué sé ¿Sabes? Un poquito más Rollo colaboraciones, ¿sabes? Cosas que te esperas en colaboraciones La de Te Hago Mía Me ha parecido muy Vamos a darle duro ¿Sabes? Una canción para Vamos a darle duro Y el resto de colaboraciones Sí que me han sorprendido bastante, ¿vale? O sea, estas tres colaboraciones de aquí Sí que me ha parecido un poco más típico ¿Vale? Típica colaboración comercial Pero estas de aquí Sí que me han parecido un poquito más cuidadas ¿Sabes? Colaboraciones un poquito más cuidadas Pero yo Si os soy sincero De las 19 canciones que hemos visto No podría ser un tope en mi vida ¿Por qué? Porque es la primera vez que escucho este álbum Son 19 temas Y sería bastante complicado La verdad Pero muy, 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 muy buen tema Bueno, muy buen tema Muy buen álbum del Tito Bixoto Por aquí lo quedo Y yo sinceramente Lo único que le puedo dar a este álbum Es una nota total Y yo la nota total que le doy a este álbum Es un 8,75 casi 9 ¿Por qué? Por eso Porque he visto una etapa experimental muy heavy El trap que me ha vuelto hace un montón de tiempo O sea, la época trap de este álbum Me ha hecho volver el tiempo que flipas Y me lo he gozado como un niño chico Y eso lo valoro un montonazo Así que GG por Bixoto Se la ha sacado, papi